Buenas tardes. En el caso de Modesta, que estamos llevándola a las terapias y que gracias a Dios nos han estado dando mucho resultado bueno. Bueno, entonces yo aquí les voy a aclarar un poquito de lo que se ha gastado. Y la primer suscriptora tan bella que nos ayudó con la primer terapia fue Amparo Prom, que ella envió mil quexales, ¿verdad? Y con eso fuimos y venimos y gracias a Dios nos alcanzó porque el cuñado de Modesta fue muy, muy modesto en cobrarnos, ¿verdad? Entonces, 500 quexales de viaje y 500 que se le pagaron a don Pedro, ¿verdad, mamita? Entonces, después tomamos el dinero de una amiga anónima y una anónima de California. Ellas dos enviaron mil quexales cada una y nos fuimos al viaje y ahí se pagaron mil quexales de viaje y fueron... Fueron 625 de don Pedro, 75 de desayuno, entonces fue un total de mil setecientos. Nos restaron 300 quexales de esos dos mil que ellas enviaron. Claro, como fueron la amiga anónima y una anónima de California. Entonces, muchas gracias, que Dios me las bendiga y ahí están restando 300 quexales en caja chica de ustedes dos. Ahora, este último viaje que hicimos lo hicimos de parte de María Salgado. Y María Salgado, ella envió dos mil quexales, ¿verdad, madre? Dos mil quexales cuando yo vine a hacer un video y les dije que dos mil quexales estaban en el banco. De esos dos mil quexales se le pagaron a don Pedro 525, ¿verdad, mamita? Sí. ¿Así fue? Bueno, 525 más 100 del desayuno, más 475, más 300 que habían quedado de las otras dos suscriptoras son 775. Y tenemos también mil quexales de Salvador Gutiérrez. Entonces, ahí sería un total de mil setecientos setenta y cinco. Y tenemos también 500 de Amparo Prom. Entonces, eso es lo que tenemos en caja chica. Y por eso yo les suplico, les invito a que si nos pueden seguir colaborando, que Dios los bendiga, ¿verdad? Que Dios les toque el corazón profundamente a todos los suscriptores que estén en posibilidades de poder ayudar a Modesta. Porque yo pienso que no van a hacer dos ni tres terapias, sino que van a hacer como unas diez, tal vez o más. No sé hasta dónde Diosito nos diga, ¿verdad? Porque todo depende de nuestro señor, de Don Pedro, de ustedes, de suscriptores y del canal, ¿verdad? Creo que nosotros, o al menos yo, no me olvido de Modesta en estar viniendo a hacer sus videos para que por medio de nosotros ustedes puedan ayudar a Modesta. Tanto a Modesta como a todos los casos que ustedes puedan ayudar. Ahí estamos a la orden y no sé qué palabras tiene usted Modesta para los suscriptores que ya la están apoyando económicamente, moralmente y en vista, ¿verdad? Pues yo a cada suscriptor yo les deseo que Dios les bendiga y Dios les multiplique todo lo que ellos hacen por mí. A cada suscriptor yo les bendiga y Dios les bendiga y yo sé que Dios se los va a recompensar a ellos grandemente por tener esa bondad conmigo. Y como dijo usted que, o sea, como usted lo dice, ¿verdad? De que la terapia no va a hacer ni una, ni dos, ni tres, o sea, va a seguir. Entonces yo... Hasta donde Dios nos diga. Ajá, hasta donde Dios nos diga. Entonces yo, este, les suplico a ellos porque por favor, este, me, me sigan apoyando en, con, lo que son con mis terapias. Que más yo lo necesito y se está viendo el resultado de, de cada terapia que vamos a hacer, se está viendo nuevos avances y yo me siento feliz, pero sí, aunque me quejo del dolor, pero el dolor no me va a impedir a que yo voy a seguir adelante. Y siempre y cuando mil gracias a todos por, por sus oraciones por mí, yo les agradezco mucho. Yo, yo no les conozco, pero sé que tenemos, sé que son muy buenas personas y pues les mando un fuerte abrazo y gracias por todos los cariños que me tienen. Muy bien, espero que ustedes reciban ese abrazo a la distancia de Modesta y gracias Modesta por esas palabras para mis lindos suscriptores y que Dios los bendiga a ellos, ¿verdad? Que Dios les multiplique siempre por tener ese corazón tan noble y tan lleno de bondad. Entonces yo los invito pues a que sigamos apoyando a Modesta porque si ya empezamos, ya no tenemos que dar un paso para atrás, sino que al contrario, continuar para adelante. Y esperamos en Dios de que nos van a seguir apoyando. Entonces tenemos que seguir adelante Modesta con mucho, mucha esperanza, con mucha energía y como dice usted, aunque los dolores la, le atacan mucho, ¿verdad? Pero que usted no se da por vencida, usted quiere seguir adelante, entonces hay que continuar y seguir pidiéndole a Diosito lindo que él siga tocando corazonotes hermosos de bondad, ¿verdad? Ajá, así es mamita linda, entonces yo, yo les agradezco mucho por la atención prestada a este video, esperando en Dios de que siempre nos vean los videos, ¿verdad? Porque apoyamos tanto a Modesta como a todos los casos que necesitan de nosotros y que le den clic a la campanita, no se les olviden los números de teléfono para poder seguir ayudando, tanto a Modesta como a todos los casos, son 4159 2705 y también el 4602 4395. Ya no tenía nada que decirnos, ya no, vaya mamita, entonces hasta una próxima, adiós Modesta. Adiós y feliz tarde a todos. Gracias madre linda, se cuida mucho. Gracias mamá, y para usted mil gracias. Vaya mamita. Y también le deseo, le doy mil, o sea, le deseo muchas bendiciones en su vida a usted. Que Dios la bendiga por, por tomarte ese tiempo en estar conmigo, apoyándome, haciendo videos para que los suscriptores vean mi, mi caso, este, y mi apoyo. Yo le agradezco. Y le pido a Dios que le esté bendiciendo a este canal, que usted, que usted, que usted se usa para hacer en los videos. Le deseo muchas bendiciones, porque este canal es un canal de muchas bendiciones. Entonces yo estoy muy agradecida con usted y también con todos los suscriptores por tener ese corazón tan bondadoso. Así es mamita, muchas gracias por todas esas palabras tan lindas que me dijo, y también a mis suscriptores bellos, esperando en Dios de que vengan las ayudas más, ¿verdad? Y entonces, en una próxima le aviso cuando hay cita y nos vamos otra vez. Vaya, gracias. Sí mamita, porque ahorita todavía tenemos para una o dos citas tal vez, primero Dios. Ajá, entonces esperamos en Dios de que continúen las ayudas, ¿verdad? Para que no dejemos de ir para nada a esas terapias. Vaya, pues mamita, se cuida mucho. Feliz tarde, feliz noche. Y nos vemos en la próxima. Vaya, gracias mamá, que no. Gracias por, como le vuelvo a decir, por darme ese tiempo a mí, ¿verdad? Muchas gracias, yo te lo agradezco de todo corazón. Y igual le deseo feliz tarde y noche, a usted también, siempre con cuidado. Muchas gracias, madre linda, ya que tú ya estás clarito, me voy a ir rapidito. Sí, de no me van a dar nada. Ajá, ahí nos vemos, pues feliz noche. Vaya, adiós. Adiós mamita. Adiós mamita. Adiós mamita. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Bueno, adiós, ya llegué a la carretera. ¡Gracias!